Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Elegio Veranova y hoy les traigo de nuevo ropa de segunda mano. Así es que, vamos a empezar. Bueno chicas, el mes pasado subí un vídeo porque había comprado varias cositas de ropa de segunda mano y os gustó. Me pedisteis que lo volvíais a hacer, que lo hiciese como algo de continuo. Sí que es verdad que ya sabéis que me encanta ir a supermercados. Me encanta ir a los mercados locales, me encanta encontrar chollos, encontrar cosas que están genial. Y en esta ocasión he comprado muchas cosas, creo que hay como unas 20 prendas más o menos. Y también comentaros que me estuvisteis comentando muchas por este tema de ropa de segunda mano. Que suele ser de tiendas que se hacen, que hacen como venta de stock que no han vendido o prendas con taras. Es así, en efecto, algunas de las paradas, otras no lo sé. Pero en algunas de las paradas a las que yo suelo ir y ya conozco a los propietarios, es así porque tienen las mismas prendas todas las semanas en diferentes tallas. Me he dado cuenta que prendas que he comprado yo, las he vuelto a ver a la siguiente semana. Y misma prenda, en perfecto estado, sin usar, con etiquetas algunas. De hecho, algunas de las prendas que os voy a enseñar llevaban la etiqueta. Está todo lavado, bien bien lavado. También me preguntáis muchísimo cómo lavo la ropa de segunda mano. Bueno, como os comenté, yo la traigo a casa, la lavo a mano, la lavo en lavadora. Y luego ya está perfecta para usar. Algunas de las prendas, vais a ver que también tienen alguna manchita, alguna tara. Y es que muchas son taras, que no han vendido muchas marcas. Y le imagino que las habrán vendido al por mayor para revender de nuevo en mercados locales, en tiendas de segunda mano y cositas así. Bueno, voy a empezar ya con las prendas, que si no me lío y tengo muchas prendas por enseñaros. Y se va a hacer un vídeo muy largo. Lo primero que os quiero enseñar, de nuevo me he saltado una de mis normas. Y es que he comprado otra chaquetita de estas de aquí de punto. Esta es de la marca Aita. Creo que se pronuncia Aita. No sé si es vasco. Porque me suena que Aita es papal, vasco puede ser. No lo sé, corregidme si no es así. Bueno, en la talla M. La cogí porque me gustó mucho este trenzadito que lleva en la parte frontal. Aparte es bastante larga. Lleva un bolsillito y os he dicho la talla, es la talla M. Me queda así como un pelín más holgadita, más larga de lo que yo iba buscando. Yo quería una chaquetita que fuese un poco más larguita, que no me tapara el culete del todo, pero que me tapara un poquito. Y esta cumple esos requisitos. Me gusta, me queda bastante anchita y es lo que yo buscaba. Está perfecta, está en un estado genial. He visto que había muchas, muchas prendas de esta marca, así que entiendo también que sería, pues eso, la tienda o esta marca que se ha deshecho de varias prendas. No sé dónde es, lo buscaré. Lleva la etiqueta interna también. Bueno, aquí pone que está hecho en China, pero... Substit San Ferran 68, diseñado en España por Aita de Barcelona. Bueno, pues no es vasco, viene de Barcelona esta marca o por lo menos la sé donde lo tienen o lo que sea. Y es que me gusta, me ha gustado bastante. Esta me costó un euro. Os tengo que grabar un día yendo a los mercaditos para que veáis exactamente que pone un euro todas las prendas o dos por uno o tres euros o dos euros, en serio. Porque muchas no os lo creéis y me decís, es imposible que compres todas esas prendas por un euro o por 50 céntimos o por tres euros o por lo que sea. Es así y un día de estos lo grabaré. Creo que por Instagram lo grabé un día, pero os voy a intentar grabar a la próxima para que lo tengáis por aquí porque sigo queriendo hacer vídeos de este estilo. Si no todos los meses, cada dos o tres meses porque ya os digo, encuentro chollos increíbles. Bueno, lo siguiente que encontré, esto no lo cogí para mí, pero me lo voy a probar para que lo veáis también. Es esta camiseta de aquí, estilo desigual, pero no es de la marca desigual, es de la marca Gigi H. Bueno, es la talla SM y conozco a alguien que le gustan mucho las prendas tipo desigual, así que la cogí para ella, es un tope en pico. Yo es que no me siento muy favorecida ni con estos tonos ni con las formas de estas prendas así. No sé, no me siento favorecida, pero bueno, aquí es muy mona. Aquí en bordado pone jeans, está nueva a estrenar. De nuevo os comento, hay prendas que están súper, súper bien y esta es una de ellas. Es que está nueva, yo cuando la vi dije, esto no se ha gastado en la vida. Es que te das cuenta, en la zona de las axilas, la zona del cuello, las mangas, que se las están y están en perfecto estado. Me ha encantado. Un euro. En esta ocasión tengo prendas que me han costado un poquito más y otras que me han costado incluso más baratas de un euro. Bueno, lo siguiente es un vestido de Bershka, este es en la talla XS, es de antelina verde oscuro. Es un verde como súper bonito, o sea, no es un verde militar, no sé qué verde, verde botella. Sí, diría que es un verde botella, es de antelina de mandita larga. Me queda bastante ajustado, es una XS. Y luego la parte frontal, como podéis ver, tiene estos volantes que quedan tan bonitos. Este me lo probaré para que lo veáis porque este me gusta muchísimo. Y para otoño me parece que es ideal, con unas botas negras o unos botines negros de tacón. Es que este color siento que me realza, a mí los verdes siento que me quedan, no sé, como que me realza un euro de nuevo. Lo siguiente lo cogí un poco pensando en otra persona de nuevo, no para mí. Porque lo vi y pensé, esto creo que me quedará grande, aún siendo una talla S. Bueno, se trata de esta gabardina en negro de Stradivarius. Es la talla S, pero como os comento, me queda bastante anchita. Me gustó que el cuello fuese así como rectito, que no es lo típico de los cuellos, estos que eran como muy en punta. Porque hace unos años he llevado eso y no me gusta mucho esa tendencia. Bueno, viene con el cinturón, está súper arrugada porque también la he lavado. De hecho el cinturón está como súper arrugado por aquí. Lleva sus bolsillos, bueno, me la vais a ver puesta porque me la voy a probar. Pero no me siento cómoda con ella, entonces cuando la vi pensé, ¿qué hago? ¿La cojo? ¿No la cojo? ¿Un euro una gabardina negra? Me parece que es un básico indispensable. A mí me queda un poco grande, así que se lo voy a dar a otra persona. O sea, cuando lo cogí dije, si no me queda a mí, seguro que para esa persona viene genial. Otra cosita, esto es de otra parada ya, pero también me costó un euro. Es este vestido naranja, súper súper elástico. Que como veis lleva el fruncillito en la parte delantera y luego cae liso. Yo esto lo cogí en plan para ir a la piscina, para ir a la playa. Yo no soy muy de estos tonos tan neones, pero este año sé que se llevan un poquito. Me parecía como probarme algo así. Es de la marca Janina y es una XXS barra XS. O sea, esto es diminuto. Yo pensé, si no me está para mi sobrina, porque es que está nuevo con la etiqueta. O sea, está todo lavadito, ya sabéis. Le he quitado las otras etiquetas que llevaba, pero mirad cómo está, en qué condición. Es que está nuevo. O sea, este estaba nuevo. Me queda bastante apretadito, pero bueno, es muy mono. Y pensé, un día de estos que me pongo un bikini blanco, pues te pones esto así, naranjita, y realza aún más tu color bronceado de piel. ¡Una hora! Vamos con un fail. No os penséis que todo me queda bien y que todo está en perfecto estado. Lo siguiente. Es una falda. Es de Bershka, en la talla S. Es esta de aquí. Me encanta esta faldita. Me pareció monísima para llevar con un top este verano. Un top blanco, te pones esta falda y unas sandalias así azul marino. Lo típico que te pones para ir fresquita. Bueno, pues yo cuando lo le dije, ¡ay, qué mona es! Está estropeada de las perchas que les ponen los vendedores. O sea, me enfadé bastante cuando me lo probé porque dije, ¡qué desastre! Es que ni lavando le ha vuelto a su sitio ni nada. Bueno, voy a intentar probarlo para que lo veáis, pero bueno, en los laterales, esto de aquí se ve que estaba la percha metida haciendo fuerza hacia afuera y se les ha quedado la marca. O sea, la marca de la percha tal cual. Esto no vuelve a su sitio ni de broma. No sé cómo arreglar esto. Pero se me quedan como dos bollitos a los lados. Me pongo una camiseta por encima y no me gusta cómo queda. Yo la quería eso, para llevar un top típico de licra blanquito. Te pones esto por encima del top. Pero no, no me gusta. Eso es un fail. Entonces no sé qué hacer con esta falda porque es monísima. Es que me encanta. Una pena. Me gusta un negro. Lo siguiente, me lo voy a intentar probar, pero creo que no me lo voy a poder abrochar sola. Ahora no está mi nuevo y porque se ha ido, pero necesito a alguien que me lo abroche porque si no, no puedo yo sola. Es este top de aquí. Es un top verde lleno de flores, rosas, amarillas, blanquito. Este escote favorece muchísimo, muchísimo si tienes poco pecho como yo. O sea, esto favorece mogollón. No sé si veis la forma triangular. Con un top de bajo blanquito o un top negro incluso. Es que esto realza muchísimo. Luego aparte lleva estas lazadas. Van a hacerte como un lazo detrás. Y luego se anuda. O sea, lleva toda una cremallera en la parte trasera. Me lo voy a intentar probar. Por ejemplo, yo ahora llevo un top blanco de estos de licra. Me lo voy a intentar probar para que lo veáis, pero ya os digo que no me puedo abrochar la cremallera. Pero me encanta, me encanta. Es de blanco, la talla 34 es mi talla. Un euro solamente. Y cuando lo vi dije, qué bonito es. Está nuevo, nuevo. O sea, no está nada desgastado de axilas. La cremallera perfectamente. O sea, yo es una de las cosas que pruebo siempre. Y me encanta, me chifla. Me ha parecido súper bonito. Con un jean para antretiempo, para primavera. Verde. Ya sabéis, de nuevo el verde, que es un color que me encanta. Y creo que me favorece bastante. Y estoy súper contenta con esta compra. Otra cosita que me encanta. Y me está bastante bien. Otra faldita de este estilo. La verdad es que iba buscando como falditas, cositas para verano, vestiditos, cosas así. Pero siempre que encuentras un chollo lo coges, aunque sea de invierno. Eso es así. Las cosas de segunda mano, lo que te viene es lo que hay. Y lo coges o no lo coges. Este me costó un euro. Es de la marca Lluvias de Abril. Pone que es en la talla... Talla única. Y me encanta esa faldita. Tiene bolsillitos en los lados, en los laterales. Y lo mismo, de nuevo, con un todo de licra y un bikini o una blusita blanca. Me parece buenísima. Es bastante cortita, pero bueno, para ir a la piscina o a la playa es lo que yo iba buscando. Está nueva. O sea, es que yo siento... Cuando ves las etiquetas en la parte interior de las prendas, te das cuenta si se ha utilizado o no se ha utilizado. Porque quieras o no, es lo primero que se desgasta de tanto roce de poner o quitar una prenda. Pues es que está en perfecto estado. O sea, un euro de nuevo. Me encanta esta. Me ha gustado bastante. Es una pena que la otra falda esté estropeada. Vale, todas esas prendas las cogí en un solo día. Que ese día me emocioné. Pero es que a la semana siguiente volví a ir a ese mismo mercado y encontré un montón, un montón de prendas. Me preguntáis también muchísimo por qué mercados son los que suelo ir. Pelayo, Gozalfa, Cabañal son de mis preferidos. Siempre encuentro chollazos. Y vamos con el siguiente día. El siguiente día fui a otra parada a la que solía ir hace muchísimo tiempo. Es una parada en la que encontraba muchísimas prendas de Zara que siempre decía, jolín, parece que sea la maleta de alguien. Pues no es que fuera la maleta, es que vendían cosas de stock con alguna tala o prendas que no se han vendido, las querían vender. Y yo siempre encontraba prendas de mi talla. Y decía, es que es increíble que encuentres siempre cosas de X marcas de mi talla que están bien. Bueno, pues encontré este suéter de aquí. Este suéter me recuerda un poco a mis años de juventud, de fiesta y tal. Porque es un suéter plateado y blanco. Es de mango. Es en la talla S. Me encanta este suéter. Me recuerda muchísimo como os he comentado a esa época. Porque yo tenía un montón de prendas de este estilo. O sea, el color plata y blanco me encantaba. Para salir de fiesta yo siempre iba de blanco con un top plata. Me encantaba, es que me encantaba. O sea, tenía tops blancos con el de juelas en plateadito. Creo que así a rayitas tenía una camiseta también de tirantes. Pero bueno, esto con un top blanco debajo es bastante larguito. Este creo que está un poco usado. Pero no estoy muy segura porque es que no tiene casi bolitas. O sea, no tiene bolitas. Es punto y no está desgastado de bolitas. También es una prenda que no es algo muy habitual llevar esto todos los días. Sino que yo me lo suelo poner más en plan, pues vamos a una cena y es en el entretiempo que hace fresquito. Te pones esto con una blusa o con... no sé. Me encanta. Estoy súper feliz. Un euro. Otra prenda. Esto es otra parada totalmente diferente. O sea, voy a muchísimas paradas. En los mismos mercados es como que tengo seleccionadas X paradas. Y es que cuando entro en el mercadito voy a esas paradas. No me paro ninguna otra. Y siempre digo, yo aquí encontré esto. Tengo que encontrar chollazos en esta parada. Así es. En esta ocasión, esta es una parada a la que creo que se lo había comprado una prenda en una ocasión. Y pasé por pasar y ya cuando me iba a casa dije, venga va, voy a parar en esta parada. Porque creo que tenía cosas chulas. Aparte las tenía también a un euro. Bueno, pues encontré esta camisa blanca. Es una camisa blanca normal. Es de estar a estrenar. O sea, nueva, nueva, nueva. Es de la marca Solucione Camicheria Ticino. En la marca, en la talla 38. Creo que es una marca italiana. Más o menos es lo que yo llego a entender por lo que pone. La etiqueta interna pone Solucione.ch. Ah, he hecho en Portugal. Pues me he equivocado, ¿veis? Me he equivocado, he hecho en Portugal. Me gusta mucho el cuello porque es como muy finito. Esta está nueva, 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 estrenada. O sea, esta no se ha estrenado jamás. Y es porque tiene una tara. Yo la verdad es que no me fijé. Es una camisa que es más cortita por delante y más larga por detrás. Y eso me gustó mucho porque hacía efecto capa. No sé si lo podéis apreciar ahí bien. Pero bueno, cuando llegué a casa y la lavé, o sea, yo no me di cuenta hasta que no la lavé de la tara. Y la tara es que es bastante visible. Fijaos, en la parte frontal, tiene aquí con una pequeña rasgada. Yo pensaba que era sucio cuando lo vería en su momento. Y la cogí porque dije, qué mona es esta estrenada. Es perfecta, o sea, es perfecta. Bueno, pues tiene este rasguño de aquí. Pero bueno, es justo en la parte del pecho. Y he pensado que voy a comprar como un parche, un parche pequeñito. Y ponerlo ahí. No sé, todavía no sé qué parche voy a ponerle porque estas camisas blancas así me gustan lisas normalmente. Pero bueno, es que por un euro una camisa estrenada perfecta, con una forma así como diferente, más original. Yo creo que le compraré algún parchecito a ver qué encuentro. Y se lo pegaré con la plancha y a volar. En esa misma parada encontré otra prenda a estrenar también. Esta la cogí para mi madre porque es que me pareció buenísima para ella. Es de corte fiel, es la talla S. ¿Veis que lleva aún la etiqueta? O sea, lo he lavado pero le he querido dejar esto para que vieseis que, pues eso, que tienen la etiqueta las prendas. Bueno, pues es un vestido. Yo pensaba que era una camisa pero es un vestido porque yo me lo he probado. Y es un vestido que lleva a los bolsillos incluso en los laterales. Y la parte frontal lleva como estos volantitos. Está un poco abogado pero ya os digo porque lo he sacado del tendedero hace poquito. Que lo tenía secándose. Y es eso, no va a estrenar una camisa, un vestido de corte fiel. No sé si mi madre lo va a querer como vestido para ir fresquita este verano o lo que sea. Pero bueno, me costó un euro. Y es que es buenísimo también. Es que digo, si no lo quieren me lo quedo yo. Porque me parece muy mono. Así con los volantitos por delante. Este color azul que me encanta. Y si os fijáis, esto era una tara. No sé si se verá en cámara. No sé si aquí apreciáis como que tiene dos tonos. Pues ese tono oscuro es como una franja que atraviesa todo el vestido. Creo, creo que esa es la tara para que esto se venda así al por mayor. Para la venta de segunda mano. Pero bueno, no se nota, no se aprecia. Me parece buenísima. Y se vino conmigo. Paso ahora a una parada que tenía las prendas a dos por un euro. O sea, esto es ya tiradísimo de precio. O sea, cada vez que paso por allí, empiezan los señores de las paradas. Si la gente no se viste, ¿por qué no quiere? Lo tenemos a dos por uno. Me hace mucha gracia esas cosas. Pero bueno, encontré esta camisa top de Zara en la talla S. Pone que está hecho en India. Y es que es preciosa. O sea, es la típica calada para llevar por encima de... Yo enseguida pensé, en mi bikini blanco. No sé por qué me he dado por pensar en los bikinis blancos. Y las cositas así transparentes. Fijaos en los botones de la parte de atrás, qué bonitos son. Y todo el calado. Me gusta mucho que el final de la manga sea con este bordadito así. Al igual que el final de la camisa también es así. Me queda bastante largo. Yo cuando lo vi pensé, no me quedará como vestidito. Pero sí para llevar encima de unos jeans súper oscuros y un top blanquito. Me pareció muy mono. Porque es que esto resalta muchísimo de nuevo el bronceado de la piel. Son prendas que yo siempre voy buscando, que me realcen a mí. Y 50 centimos. O sea, si solamente compras una prenda, tienes que pagar el euro. Entonces dije, vamos a ver si encontramos otra cosa para llevarnos dos prendas por un euro. Bueno, pues la segunda prenda que cogí a estrenar también son estos jeans de Mango. Son el modelo Alice Slim en la talla 34. Estos no me los he probado. O sea, hay varias prendas que no me ha dado tiempo a probar, ¿no? Porque quería grabar ya el vídeo. Y dicho, me lo probaré mientras hago el vídeo y ya está. Bueno, el tiro creo que no es muy alto. Creo que es un tiro medio. Son por detrás, son unos jeans básicos rectitos. O sea, no son ni pitillo, ni campana, ni nada. Son simplemente rectos. La verdad es que me va buscando vaqueros. No soy muy fan de que lleven este dorado así tipo rose gold. Pero bueno, no se aprecia mucho la cremallera. Funcionan bien. ¿Y por qué sé que son nuevos? Porque los bolsillos están nuevos. Normalmente los jeans, una de las partes que más se desgasta es el bolsillo de tanto roce. Y las etiquetas internas. Las etiquetas están perfectas. Me ha decolorido un poco al lavarlo. De hecho, los lavé solos en la lavadora. Primero los lavé un poco a mano con agua para que perdiese el color. Pero luego los lavé en la lavadora. Y las etiquetas se han hecho del color del pantalón. O sea, eran blancas. Y es que estaban nuevas. O sea, estaba nuevo el pantalón. Me lo tengo que probar ahora que aún no me lo he probado. Y lo que os digo, 50 centimos unos jeans nuevos de mango modelo Alice. No sé, había hasta mi nombre y dije, venga, vamos, los voy a coger. Porque es que están. Que esto no lo ha usado nadie nunca. Bueno, otra de las prendas que cogí, no me acordaba, pero lo acabo de ver, junto con la camisa blanca y la camisa azul. Las que estaban a estrenar, que una tenía de rasguñito y la otra es de corteciel. Bueno, pues fueron estos shorts de aquí. Son unos shorts de Benetton. Creo que voy a seguir la marca. Bueno, estos no pone la talla. Creo que era una 36. ¿Dónde vi yo la talla? Bueno, no pone la talla. No sé por qué yo pensaba que era una 36. Bueno, el caso es que los vi. Vi que la cremallera del lateral funcionaba bien. Más o menos vi que esto era la medida de mi cuerpo. Y son tipo bermudita. No son cortos, cortos. Están nuevos. O sea, completamente. No tienen ni una mancha por dentro ni nada. Hasta a mí me fijo muchísimo en los pantalones. O sea, yo soy bastante crítica la obra de eso. Y lo único que le encontré fue una manchita que ahora ni la veo. Ahora mismo ni la veo. O sea, ahora, aquí. Aquí, en la parte justo delantera. Es que no sé si ni siquiera se apreciará. Pero bueno, había por aquí una manchita. Que ya le he perdido la vista otra vez. Bueno, había una manchita que lo he lavado y no se ha ido. Entonces creo que es una tara de manchas de esas de color que se hacen de máquina. Es que creo que no se ve. No sé si lo veis. Casi ni se ve. Bueno, voy a volver a lavar esa manchita. A ver si consigo que se vaya con algún producto más específico para manchas. Pero bueno, la cremallera va genial. Son unas bermuditas que me gustan mucho. Lo mismo para llevar fresquita ahora en... Ya que viene calor y tal. Y me parecen así como muy monas, muy de vestir. Son lisas completamente. No llevan bolsillos. Y como que es una tela muy cómoda porque es algodón. Se nota. Se nota que es calidad. Que no está usado. Es que no está nada, nada, nada. Desgastado. La etiqueta está en perfecto estado. Estoy súper contenta con el descubrimiento este de que las prendas son con taras. O que no son muy muy usadas, ¿sabéis? O sea, yo no me importa que sean prendas usadas porque llevo muchas veces comprando prendas así. Pero sí que te alegra un poco saber que son prendas que al fin y al cabo no se ha puesto nadie. Y que les están dando una segunda oportunidad que a mí no me encanta. Un euro, que no sé si os lo he dicho. Me quedan cuatro prendas. Este vídeo es larguísimo. La siguiente prenda tiene también una tara. Bueno, tiene un par. Pero bueno. Esto vais a decir que no pega nada conmigo, pero es que lo vi y me gustó. Son estos shorts fucsia de aquí. Son súper finitos de esta tela que es como tela de vestido de verano totalmente. Son así como... Es que son muy finitos y la goma muy elástica. Llevan la lazada delante. Y son de la marca... Es una marca rara. Gap Body. En la talla XS. Y esto creo que no son de ninguna marca española por las etiquetas. Ah, mira, pone London. Vale, pues es una marca inglesa. Vale, es una marca inglesa. Y me gustaron mucho porque pensé, de nuevo, bikinis, verano, playa, fresquita, cómoda. Aparte es la XS, que es mi talla. Me están bien. Son bastante cortitos. Pero para lo que yo quiero estos pantalones son perfectos. Tienen una pequeña tara y es que tenían un agujero aquí, en este lateral de aquí. Como veis el pantalón es como que tiene este plieguecito. Pues tienen ahí un agujero que nada, le daré una puntadita justo ahí y ya está. Y luego aparte en el mismo lado tenían como esta tara, que es una mancha como si fuera de... Ay, ese puntito. Como si fuera de metal. Ya os digo que los he lavado y no os he ido. Voy a intentar lavarlos otra vez. A ver si consigo que se vaya esa pequeña manchita. Y les daré la puntada esa y ya está. Pero son súper cómodos y por un euro pensé, venga, va, para ir a la piscinita. Genial. Y en esa misma parada compré otro pantaloncito. Estos tampoco me los he probado porque es de lo último que lavé, los vaqueros y esto. Y lo tenía tendido así súper... Es que este estaba el pobre súper sucio. Es un jean, bueno, es un jean, es un short blanco. Es de Zara Woman en la talla 34. No me los he probado, o sea, me los tengo que probar. Quizás ahora cuando me pruebe los jeans largos y estos no me entren. Pero bueno, este estaba el pobre como súper manoseado, súper sucio de polvo, de estar ahí tirado. No sé. Yo lo vi y pensé, la cremallera funciona bien. El jean está sucio pero está bien. O sea, quiero decir, lo ves internamente y está genial. O sea, es que te fijas en los bolsillos y están nuevos. Este sí que no tiene ni una mancha ya, o sea, lo he dejado bastante limpito. Y bueno, unos shorts son muy cortitos. No estaba segura de si cogerlos o no porque a mí me gustan un poco más largos. De hecho, tengo dos shorts de Zara que son más largos, son más tipo bermuda. Pero bueno, me apetecía probar de este estilo también. Y bolsillitos, es como un chino cortito por detrás. Y nada, a ver qué tal me sientan. Y ya por lo último, cosas a 3 euros. Esto fue ya una última parada que me iba a casa y pasé por delante también. Y dije, venga, voy a echar un vistazo porque tenían cosas como a 2 por 1 euro, pero por el otro lado cosas a 3 euros. ¿Qué pasa? Que yo me fijé en las cosas de 3 euros porque eran las prendas en las que mejor estado estaban. Bueno, creo que estas prendas son de la chica que tenía en la parada porque me dijo que si no me estaban bien, que podría volver la semana siguiente para cambiarlas por otra prenda. Pero que no me devolvía el dinero, simplemente cambiar. Bueno, pues me cogí dos vestidos, cada uno 3 euros. El primero es este de aquí, es de Zara. Es en la talla S. Y es un vestido de estos que lleva la parte de arriba camisa, luego lleva el elástico en la cintura, la parte de abajo que lleva bolsillos, un bolsillo a cada lado. Y es así. Bueno, yo cuando lo vi pensé, me encanta este vestido, de hecho me lo he probado y me gusta muchísimo. Porque es el típico que te pones, que ya lleva la parte de blusa, te pones un collarcito y ya está. Es como que es un total outfit. O sea, no necesitas combinar una falda con un top o un top con un pantalón o con una falda. Es como que ya viene todo unido. Lo que no me termina de gustar es que la parte esta de aquí bajo negra se me pega bastante a las piernas. O sea, yo pensaba que sería más tipo campano o más falda tipo A. No, o sea, es tipo A, pero luego esto de aquí es como un pelín más estrechito que lo más grande. A mí ese efecto globo no me mata, no es efecto globo al 100%, pero me hubiese gustado quizás eso, que fuese como más recto. O sea, más campana, no tan recto. Pero bueno, me sigue gustando igualmente y por 3 euros creo que está muy bien. Yo lo vi y es que lo veis y está en perfecto estado, está muy bien cuidado. Hay ciertas paradas que creo que cuidan muy bien sus prendas a la hora de tenerlas en la parada. Hay gente que las tiene ahí, las tira un montón a las mesas, pero últimamente estoy viendo que está todo muy pesadito y me gusta mucho. Bueno, y el último vestido que encontré, este es una pasada, costó 3 euros solamente. Y es este vestido de aquí. Es un paladar de honor de estos de fiesta. Por eso os digo, creo que eran prendas de esta chica porque es que están tan bien cuidadas. Es de la marca NLY Tren. Es una 36, está hecho en India. Y bueno, también lo he lavado. Yo lo he metido en la lavadora este perfectamente. Lo he metido dentro de una bolsita después de darle yo unos cuantos enjuagados. Y dentro de una bolsa de estas protectoras para las prendas delicadas. Ha salido genial. Lo único, las cocas, estas de aquí. Creo que se llaman cocas, ¿no? O sea, no, he rogado un poquito. Pero bueno, eso no me importa porque lleva toda esta tela fruncita por delante y no se aprecia. Y al final tiene la forma igual, cóncava. Y es que es un vestido precioso, lo vais a ver puesto. No tiene ni una tara, ni un defecto, ni un agujero, ni una rayada, ni nada. Está en perfecto estado, es precioso. Y me gusta muchísimo. No tengo eventos a la vista, ni bodas, ni bautizos, ni comuniones, ni nada de eso. Pero es que lo vi por 3 euros y me pareció tan bonito. El otro día me comentaba una amiga. O sea, si no te he estado, lo que sea, lo revendes. Porque es que está nuevo, es perfecto, es muy bonito. Y es que me encanta. La joya. Esta es la joya de todo el haul. Y bueno, chicas, este video de hoy creo que se ha hecho súper largo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, ya sabéis. Marítas arriba, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos. El labial que llevo hoy es el Velvet Teddy de MAC, que me lo sabéis preguntar bastante. Y nada, que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Un beso muy, muy grande para todas. ¡Chao!